Camila Andrade rompe el silencio con un conmovedor mensaje tras ser despedida de la caja de Pandora. La modelo cesó su presencia en la pantalla tras la acusación de un romance con Kaminsky. La figura televisiva Camila Andrade emergió nuevamente en sus plataformas digitales tras un periodo de ausencia debido a su controvertida relación con Francisco Kaminsky, en medio de la ruptura de este con Carla Jara. No obstante, en esta ocasión optó por dirigir unas palabras emotivas al equipo del programa televisivo del que recientemente fue apartada, la caja de Pandora. Es importante señalar que desde que se hizo pública la acusación de un romance con Kaminsky y su anunciada separación, la modelo cesó su presencia en la pantalla. ¿Cuál fue el mensaje de Camila Andrade en las redes sociales? A cada uno de los que aparece en esta publicación gracias, los llevo conmigo. Los quiero con todo mi corazón, hasta la próxima, expresó la ex Miss Chile en su cuenta de Instagram. Acompañando estas palabras, compartió un vídeo con instantáneas de su trayectoria en el canal televisivo, apenas transcurrido un año desde su regreso a la pantalla chica. En este material visual, se puede observar a Andrade junto a invitados, colegas de panel, camarógrafos y maquilladores, entre otros, sin embargo, no incluyó ninguna imagen de su actual pareja, Francisco Kaminsky. Al igual que en sus publicaciones previas, Camila limitó los comentarios en su vídeo, permitiendo únicamente los de algunos ex compañeros de trabajo, quienes le enviaron buenos deseos tras su salida. Para mí, trabajar junto a ti fue una experiencia maravillosa, escribió uno de los estilistas del canal.